La Unión Deportiva de Puñal, haberles invitado a este encuentro deportivo, a este encuentro del deporte en nuestro creciente municipio de Puñal. Gracias por acompañarnos a aquellos que con su esfuerzo deportivo engrandecieron el municipio de Puñal. A este acto, más formalidad, vamos a parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la izquierda del síndico de Puñal, el viceministro Reina de Vázquez en Béisbol está el más destacado, el más importante atleta en este momento del municipio de Puñal, en softball, Kevin Vázquez. El nuevo de softball que se jugó en el 2012, Miguel Ángel Polanco. Público presente, buena noche, mesa de humor. Para nosotros, para nosotros, la Unión Deportiva de Puñal, es un honor tener sentado a estos caballeros y damas y a estos caballeros y damas. Una hermosa bienvenida y que la pasen, muchas gracias. Espíritu Santo, vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que se haga presente aquí en esta noche, en esta noche del regocijo. Entonces, nuestro deportista, ya la nos está en esta noche, para amarrar ese nombre, de los nombres deportistas, salvo, pello y precioso. Por eso, adiós de Dios, ven, veniente aquí en este lugar, ven a ayudarnos de tu presencia, ven a darnos la sabiduría que necesitamos principalmente a estos jóvenes para vivir una vida sana. El diploma, Merci Moñoz. A todos, los invitados, buenas noches a los regidores, a la policía que está aquí presente, a los alcaldes del municipio de Puñal, Guayabal, Canabacoa, a la ULEPO. Le damos la gracia, cuando se me llamó a pasar, a tomar parte de este asiento. No sé, porque a veces Jesucristo dice, cuando te inviten a un evento, trata de no coger los primeros puestos. No vaya a ser cosa que a la hora de comenzar el evento, las fiestas te digan, Señor, por favor, denme ubicarse aquí, este no es el área suya. Y yo dije, ¿por qué hay? Si usted sabe que yo nunca me he buscado los primeros puestos. Soy el presidente del Consejo de Disciplina de la ULEPO. Y siempre cuando estamos en algunas reuniones me llevan, pero si usted dice que yo no me gustan los primeros puestos. y vamos a poner 12 días del mes de abril del 2013. Ahí, potencialmente, las buenas autoridades están aquí presentes. Y a los deportistas, que sin eso, generalmente no hay patria. Y la joven Victoria Vicente, trae el trofeo. Y la joven Victoria Vicente, trae el trofeo. Y la joven Victoria Vicente, trae el trofeo. Vamos a llamar a Neuratos Nacionales para Santiago, dado en el municipio de Cuñal, República Dominicana, a los 11 días. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Ante todo le voy a darle la gracia a la Unión Deportiva Mundial. Por eso es esto, pero no solo esto, pero es el esfuerzo que la profesora hace. Hace muchos años que veo ganando el deporte y apoyando el deporte, practicándolo. Y ustedes se imaginan lo difícil que es para los dirigentes de grandes actividades. Y, naturalmente, como vivimos en un país que no aporta tanto para el deporte, y lo difícil que es, yo con los manditos, los mandos de la estrella y los demás dirigentes que están aquí. Sé lo difícil para ellos, ¿eh? ¡Aplausos! Así que yo quiero soltar a la comunidad y a toda la autoridad que están aquí, y nosotros como empresarios que seguimos cuidados de esto. Buenas noches. • Música Se corte un vestido que baila, no se conmigo, ¿qué quiere? Te vamos a ver, si es enfermo de mi siente, si me quieres bien, como el marido de tu mamera, confíenme. Si me lo hago, no, no voy a comerme el duro. No lo voy a ver, si me buscan en el canero, fue eso. Si me lo hago, no, no voy a robar. Si me lo hago, no voy a robar, no voy a ver, si me lo hago. No voy a ver, si me lo hago, no voy a robar. No voy a robar, si me lo hago, no voy a robar. No voy a robar, si me lo hago, no voy a robar, no voy a robar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Es una buena canción por Roque! Está abierta para ir a la número dos, pero por favor, ahora, la número dos.